Bueno, pusieron un pibe en la mitad de la cancha que podía ser el nieto de Alvaro 16 años 16 años ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? En Sudamérica Hola a todos sudamericanos 2.0 Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0 Tu canal de fútbol es sudamericano, americano y de todo el continente Como ustedes ya lo sabrán Pero destinado a los jugadores, a sus actuaciones, a lo que opinan sobre ellos diferentes medios Y hoy, como ya habrán visto en la camiseta, hablamos de Ecuador Y la mágica tarde que ha tenido frente a Uruguay Épica, remontada, que ha podido sacar Y que ahora ya llega a los cero puntos por haber ganado Hoy venimos a hablar de lo que ha dicho la prensa uruguaya De lo que ha reaccionado la prensa uruguaya a lo que fue el debut Sí, en la selección mayor de Kendri Maravilla Paez Como me gusta decirle a mí Y también lo que ha sido su fusión, ¿no? Su química con Moisés Caicedo en el campo de juego Y lo que han logrado frente a la selección uruguaya La prensa de ese país también opinando sobre ellos Y obviamente que lo compartamos juntos aquí en el canal Pero antes de arrancar necesitamos que sí Que se suscriban acá abajo Que activen también la campanita Para no perderse ninguno de los videos Porque puede haber muchos más de estos si les gusta Y ahora sí, vayamos con todo A ver qué opina la prensa uruguaya Sobre Kendri Paez Y también su relación con el niño Moy Ahí relatando, ¿eh? El uruguayo Y el gol de Félix Torres No, Félix Torres Félix Torres Nuevamente, repito Empato a Ecuador Empato a la trie Félix Torres, señor Por tercera vez Muy buen cabezazo Ahí está Y apareció Félix Torres Finalmente fue Félix Torres El número dos El autor del tanto Uno a uno Ecuador con Uruguay Le pegó con el pecho El defensa Justo en la última jugada del partido Cuando Un cabezazo frontal Perdió la referencia Uruguay Y era clave para Ecuador Realmente un error Al marcarlo Perdió el duelo Increíble Faltaban 30 segundos Torres el dos Pero faltaban 30 segundos Encima Uruguay Que le ganan de pelota parada Duro La pelota aérea Allí en la hora Cuando había que irse Al descanso Ganando Eso era clave Apareció Ecuador Apareció Torres Empata el partido Lleva a Kendri Como juegan Kendri y Moisés Toda de nueve Doblete soñado De Félix El varón de Páez Jugó otra vez para Caicedo Dio para Páez Peligro Centro Bajo Gol Torres otra vez El más joven en asistir en las eliminatorias Acaba de meter Récord El zaguero central Viene una jugada Sobre la punta izquierda Un corto pase De Páez para Caicedo El niño récord El más antiguo del fútbol De la punta hacia el medio Y la empuja Simplemente Torres Decretando los 16 minutos El segundo gol de Ecuador Otra vez el mismo Coral Muy bien Muy bien La tri Ecuador 2 Uruguay 1 Sí Pero todo nace En el error en la marca En la banda El fútbol nace Muy bien el centro del Kendri Ecuador genera por banda Ya lo venía insistiendo No marcaron al zaguero central No tenía referencia Da vuelta al partido Ecuador Los dos zagueros centrales De Ecuador Van a cada pelota quieta Se metió entre los dos El mejor estilo del 9 Marca el segundo de su cosecha Haciendo valer su físico Torres El primer gol de su cosecha Fue de cabeza Ah, mete publicidad Ganándole la posición a Viña Mete publicidad Mete publicidad El segundo gol Torres Autor Ecuador 2 Uruguay 1 El equipo periodístico De Radio Universal Viaja por Jorge Martínez Está igual Está igual Hay temperaturas por encima De lo normal Levanta la temperatura Vos también con Prime Prime El placer de sentirse adentro Bueno Allí va a venir entonces El restablecimiento del juego Pasó a ganar Ecuador Ganaba Uruguay 1 a 0 Y Ecuador lo de vuelta Como uno me lee el resultado Se hizo un picnic Porque aparte Cambió todo el esquema defensivo Del equipo uruguayo Jugando por el sector izquierdo El uruguayo está caliente acá Y después también Pospartido Ya después de la jugada Moe y Kennedy A 15 minutos El primer tiro Tapó dos Rochette Tapó dos Netas de gol Abajo contra el palo izquierdo Una de Ener Valencia La otra Pase de Ener Valencia Entro el área La mandó para Apreciado Otra vez contra el palo izquierdo Abajo Tapó de nuevo Rochette También culpable del gol También culpable Quiero decir del gol Del equipo ecuatoriano Del segundo Le pega Rochette Culpable Se quedó en el arco Terminó siendo gol Félix Torres El zaguero La noche de Torres La tarde Sí Pero Doblete siendo central Félix Torres ¿Lo hiciste debutar vos? Sí En Barcelona En Barcelona En Guayaquil Sí La gran virtud que tiene El juego aéreo El juego aéreo Ha hecho un montón de goles Y ha hecho goles En México Ha hecho goles en Barcelona Y bueno Y lo está haciendo la selección Y está de nueve pescador Muy importante en el juego aéreo Lo que pasa es que ellos tenían también Jugadores muy altos El goleador de Ecuador Hoy En las eliminatorias Bien Félix Pero en Torre le ha ganado Jugadores de un metro noventa Porque tiene Tiene muy buen juego aéreo Muy buen juego aéreo Sí Es su gran virtud Tirame un título de Uruguay Pero bueno También hay virtudes del rival Yo te estoy diciendo Que el que hizo los dos goles Y que justo hizo los dos goles Es un jugador que tiene Su mejor virtud Es el jugador aéreo Entonces bueno Y el segundo gol Lo hizo con el pie Tampoco es que lo hizo de cabeza El otro sí Se metió de nueve también Y contra eso Es muy difícil de contrarrestar Sobre todo si vos no tenés A un vértice adelante En el primer palo Como para poder sacar el balón También dijo que no le afectó La altura Y la altura A uno de los que más afectó De mitad de la cancha Fue Valverde No, yo creo que Yo creo que el dispositivo táctico Muy bueno De la selección ecuatoriana Borró a Uruguay Y ahora lo vamos a charlar Quería terminar Borró a Uruguay Fuerte Y bueno, pusieron un pibe En la mitad de la cancha Que podía ser el nieto de Alberto 16 años El nieto de Alberto 16 años 16 años Los que somos padres 16 años Un córner rebota Obol De un obol viene Exacto Y el gol de ellos también De Viña Sorprendidos con Kendry De Viña Que jugó muy mal La verdad Sinceramente Y a mí me sorprendió Pero no trajimos a Bielsa No importa A mí me sorprendió Yo pensé que Así que sí Hasta aquí Lo que han dicho Los uruguayos Sorprendidos Tanto en el relato En el medio del partido Como también En lo que ha sido el post Remarcando mucho Lo que ha pasado Y lo que a todo el mundo Lo tenía ahí Medio como en vilo De que Debutó Kendry Páez 16 años Pudo asistir El jugador más joven En asistir En las eliminatorias Sudamericanas Y la relación Que ha tenido Con el niño Moy También en ese gol Lo que fue el doblete De Félix Torres Una auténtica locura Lo que ha vivido ayer Ecuador Con esa remontada Y con Kendry Ahí ya en campo Con la selección mayor Los uruguayos sorprendidos De que tan solo Con 16 años Juega esa barbaridad De fútbol Y que además Ha asistido Ha participado De manera activa En el encuentro Así que Sin duda Algunas Que Sabias palabras Y respetuosas De los uruguayos Aunque obviamente Enojados con su selección Y de que realmente Un chico de 16 años Y una selección Como la ecuatoriana Tan formada Les haya ganado En su propio país Así que Hasta aquí hemos llegado Gente Espero que les haya gustado Si es así Y si quieren más Sobre toda la prensa Sobre Kendry Paez Sobre la selección ecuatoriana Y muchísimo más Se suscriben acá abajo Activan también la campanita Para no perderse ninguno De los videos Importantísimo que Dejen ese enorme like Dedito para arriba Si les gustó Que comenten Que les parece a ustedes El partido de Kendry Que opinan Sobre los dichos De los uruguayos Absolutamente todo Acá abajo en los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau, chau, chau